¿Qué tal Carlito? ¿Cómo andás? Me alegro que hayas podido venir y bueno, sí, culminando con todas las tareas necesarias como para poder empezar a brindar un buen servicio. Bueno, sabemos que ese es un proyecto familiar, está la patrona, la hija, y estuvieron trabajando en los detalles, y estábamos observando, la verdad que quedó muy lindo, y ya contame, contale a la teleaudiencia, la audiencia que escucha el noticiero a través de la radio. Esto abre a partir de qué día, la atención al público, qué horario van a tener más o menos, por ahí teniendo una idea. Sí, mira, la atención va a ser a partir del día 20, que abrimos las puertas, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Brindaremos un servicio de snack, donde el turista y todo aquel que quiera venir al parador va a poder gustar de los platos que hayas, especialmente va a haber lo de siempre, lo que se estila en estos paradores, que es poder tener un cono de frita, una gaseosa fresca, algún sándwich de milanesa, algún sándwich de lomito, algún carré, también va a haber, y también vamos de noche, especialmente, vamos a tener algo de pescado y marisco. Es decir, que a la noche sería una alternativa, pescado y marisco, un poco de cocina típica de la zona, entonces... Y sí, el turista lo que viene a buscar y a degustar es un poco lo regional, y como estamos a la orilla de la costa, nos permitimos brindarle la posibilidad de poder comerse un abadejo a la crema, algún langostino, una copita de langostino, alguna ensalada de marisco, que también va a haber, en fin, las rabas tradicionales, y acompañado con algún vino, alguna cerveza, gaseosa, en fin, como para poder pasar un rato ameno con los amigos y disfrutar de esta bellísima ría que tenemos. Sí, la verdad que tenemos un lugar espectacular, envidiable. Yo estaba mirando y ya vine dos veces o tres cuando estaba trabajando y para trabajar acá en lo que hay radio y la visión que tenemos, espectacular. Daniel, estaba viendo, también va a tener servicio de Wi-Fi, también tiene el que venga aquí al parador, también están, en cuanto a los sanitarios, ya están habilitados para tener más servicios, porque vos me dijiste, quiero poner servicios, porque muchas veces como que le damos un poco la espalda al mar los sanantonienses, bueno, parece que vos abriste las puertas ya de los sanitarios, que venga la gente por acá, va a haber una atención. Mirá, el otro día, cuando me hiciste el reportaje, te dije que iba a haber servicio. Quiero agradecer en primer lugar a Canal 4, porque inmediatamente que fui, vinieron los muchachos, instalaron el cable, tenemos internet, tenemos Wi-Fi, y voy a tramitar el Wi-Fi gratis para toda esta costa, porque en las grutas hay, ¿y por qué nosotros no podemos tener? ¿Por qué los turistas y los sanantonienses que están en esta costa no pueden tener Wi-Fi? Si en las grutas hay, acá también puede haber, y es solamente hacer un trámite, pues entonces lo haremos. Con respecto a los baños, sí están los baños, ya están habilitados, tenemos con gusto decir que los hemos podido poner en condiciones, y a futuro vamos a ver si hacemos algún balcón y un lugar donde podamos hacer algún pequeño espectáculo. El sentir nuestro es la posibilidad de una vez por mes, por lo menos, coordinar con el otro parador para cuando uno hace el espectáculo, el otro no lo haga, y así sucesivamente. Hacer una serie de eventos también, que por allí convoca a la gente, esa es la idea también. Exacto, porque la gente viene a divertirse, viene a descansar, viene a desenchufarse, como se dice habitualmente, y nosotros estamos para eso. Cuando me presenté a la licitación, esto un poco para que la gente sepa, muchos me tiraron abajo el lugar, y yo pasé dos o tres veces, si bien ya lo conocía, y yo dije, esto es un diamante en bruto, lo que hay que hacer es ponerlo en valor, y para eso estamos. El que no arriesga, no gana. Gracias. Y esto es un diamante que de a poco se va a ver el fruto. Daniel, así que a partir del día sábado, ya por la mañana la gente puede pasar por acá, y ya por la tarde, como decimos, el snack, por la noche puede haber una cena, así que ya la puerta queda abierta de destino costero, nuevo emprendimiento, como decimos, familia, ¿qué me decían? A partir del sábado podés ver ya algunos cartelitos arriba de la mesa, que ya han reservado mesa, y les quiero decir que los precios son accesibles. Precios razonables. Este parador no es solamente para el turista, este parador es para todos los sanantonenses también. Así que aquí estamos, para servirles. Daniel, éxito para vos, para María Julia, para la hija también que le apuestan a este desafío, porque hay que apostar, como decís vos, y el que no arriesga no tiene. Así que, suerte en este emprendimiento. No, gracias a vos y a todos los sanantonenses que nos han acompañado, a las casas comerciales, a aquellos, por qué no decirlo, que también nos han dado crédito y han creído en esta posibilidad de poner esto en valor. Le agradezco porque fue el primero que entró y dijo, dale para adelante, y lo voy a hacer, y con eso quiero saludar a todos los sanantonenses, porque todos, de una u otra manera, me han dicho, dale para adelante, que ha sido Canje, podríamos decir, un ícono en historia de San Antonio. Un comerciante viejo. Exacto, y dijo, este es un lugar histórico, y se alegró cuando supo que estábamos trabajando para ponerlo en valor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!